Es un proyecto que apenas está empezando, estamos super felices porque nos acabamos de ganar un premio en Toulouse de Cine en Desarrollo. De nuevo vuelvo a explorar también como los temas de la violencia, pero esta vez desde el punto de vista de cinco chicos de la calle que se van en un viaje por carretera a reclamar una tierra que creen que han heredado. Entonces son como estos pequeños reyes sin reino que tendrán que enfrentarse también a la inclemencia de ese paisaje tan hermoso y tan violento y empezar a pensar si son capaces de tener un reino que ellos puedan gobernar. Es como una historia fantástica dentro de los cuestionamientos diarios del tercer mundo.